Música Yo tengo una yaquesita que quise mucho en sonora Y cuando ya baila cumbia el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en sonora Y cuando ya baila cumbia el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Pregunta! ¡Vete a la gallina, tu madre! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡La animación es eso! ¡No me acordé! Y todos los yaques dicen los que me traen son peyori Y yo les contesto a todos que yo me caso con Yoli Y todos los yaques dicen los que te traen son peyori Y yo les contesto a todos que yo me caso con Yoli Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ah, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Y yo les contesto a todos que yo me caso con Yoli Y yo les contesto a todos que yo me caso con Yoli Yo tengo una yaquecita que me hace mucho sonora Y cuando ella baila rumbia el que la ve se enamora Yo tengo una yaquecita que me hace mucho sonora Y cuando ella baila rumbia el que la ve se enamora Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tiene su cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tiene su cuerpo hermoso que parece sirenita Y cuando ella baila rumbia el que la ve se enamora Y cuando ella baila rumbia el que la ve se enamora de la mejor desde la vamos a continuar entregando la música los temas los temas jingones